Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del maravilloso juego de Paladines Y estamos aquí con Tsikimura y Skizu Burn, espero que lo disfrutéis Estamos aquí con Tsikimura y Skizu Burn Y estamos haciendo el Team Marine de Dope Ringwe Y somos el equipo inmortal, los asesinos de los muertos vivientes ¿Los mortales o los mortales? Porque tengo un alto taso de mortalidad aquí Pues... Mira, mira, mira Tranquila, tranquila Calma, pequé Oye, ese caballo me gusta, el caballo de guerra escarlata este me gusta Pero piden 400 monedas, ¿no? ¿Qué? ¿El caballo? No sé cuánto piden 400 ¿Qué más? Cristales Bueno, pues... Ah, dan cristales, después del quinceavo día de jugar Si Ah, ahí está el truco Joder, después de quince días Bueno, puedes pagar Y después creo que en el treinta Dena, yo supongo que tú puedes pagar tranquilamente ¿Sabes? Tú lo vas a decir en broma Pero yo tengo una moneda de bolívar y un billete de cien bolívares Yo creo que con eso puedo pagar Ahí va, Marquita la que cura Nooo Agarrala que no sé quién quieres tú Bueno, coge otro Bueno, con que hayan una de cura ¿Cuánto vas a pedir Yasmin? No, 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 agarrales, coge tú, yo no tengo problema Ah, no, yo tampoco Me pide la de truco Si yo coge la pip, cojo a pip Bueno, si quieres coger un... Agárrala Si quieres coger un tanque, yo cojo a pip No, vale No, le voy a agarrar a Timmy Voy a meterle una flecha entre ceja y ceja Me cae aquí Me parece bien, me parece que tú eres una persona muy... ¿Cómo se te dice? Respetuosa Sí, respetuosa Estoy muy céntrico en la vida Estoy muy bien por lo que voy a hacer Ellos no tienen tanque No tienen... No... Bueno, no tienen al dragón Y no tienen el que se convierte en bola Verdad No se convierte en bola El que se convierte en bola es el que nos estaba amargando la vida Lo importante es que el que juegue al dragón no sepa utilizarlo No tiene nivel Si, esa es buena Bueno, bueno, nosotros tenemos mucho más nivel No, pero tenemos a la que cura que no tiene nivel Y a la hechicera Y a la hechicera Y la hechicera hay que jugarla un poco para agarrar el flujillo Bueno, pues andamos bien Falta uno El... El... El Masters ese No se Bueno, pero ustedes estén tranquilos que tienen el mejor tanque Eso sí, está garantizado, ¿no? Si, 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 si Vamos a Ash No sé No sé, yo no creo que Ash vaya dando aquí David Aquí va a ser Timmy Timmy es quien nos da la victoria Yo a Timmy lo veo como tímido Así que... Es que no lo esculpen Timmy, diga algo ¿Ves? Oye, has hablado idénticamente como Timmy Oye, has hablado idénticamente como Timmy Por cierto, creo que ustedes nos van a echar, ¿ah? Bueno Ya va Esto es Hay monedas en el suelo Esto es que... Hay que comprar Nos están esperando afuera, ¿no? Nos están esperando afuera, ¿no? Ellos nos están esperando afuera Eh... Si, si Si, si Si, si Bueno, todavía no han llegado pero van a esperar afuera Si, van a estar ahí Si, van a estar ahí Yo por si acaso escapo, vale que soy débil Tengo solo 5600 de vida A ver... No confía en a Heller Este es el mismo Así que supongo que va a tener que... Para mejorar el video Bueno, pues yo... Me caigo A ver, ¿qué es esto? Los disparos de tu arma infligen 50% de daño a dispositivos desplegables Los ataques de tu arma infligen 75% de daño adicional a los escudos Y es que los disparos de tu arma reducen el corazón del objetivo ¿Quién es tuyo? 3 2 1 Dale Dale Ya lo están esperando allá afuera Tienen que esperen Vida, mira, mira Nos quemaron A mí me quemaron Mira Se están disparando por un lado Oh, si ¿Dónde está el de la vida? Es que también está en nosotros Pues mira, yo intenté descender Pero el que está de lado me bajo mucho la vida Mucho Mucho Es que eres el dragoncito Es que eres el a por sac ¡Hola! Pues viene alguien por detrás porque me han matado No, eso es ¿Hay alguien detrás, eh? Ah, no Sí La invisible La invisible ¿La invisible? ¿Qué? Ya vamos Va, la dejo ahí, me voy Ahora vendrá por detrás y se me mata Ahora voy a ver Ahora voy a ver Ya estoy atleti O sea que Mi healer no está Sí está, pero no está O sea, mira Que me bajaron la vida rápido No, no, no Eso es verdad O sea, si estás viendo este vídeo Mejor Cambia de canal Yo les puedo recomendar los canales Mucho mejores No, no, no No, no, no No, no, no Este healer 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 ¿Dónde está el healer? No, no, no ¿Dónde está el healer? No sé Healer, no sé Healeando Bien, por fin mató uno Ena Está haciendo uno por el camino largo Al camino más corto Pero bueno, ya Ya sufre ¿Ha subido tan alto? Ah, pues me le he quebrado Ya casi está listo el pequeño Timmy ¿Otra vez? La invisible ¿Dónde está? Por saco Ah, ya la vemos Ya no sé Ya disparate a los lados Ya la vemos Me mató Vida Contra la pared Eh, Timmy Ya está listo para la acción Pero no quiero estar cerca Me aguanto ¿Dónde está mi healer? Cuidado Cuidado Creo que ahora es sin escudo Y sin vida Yo no tengo vida ¿Que la gente no me quiere curar? Ya tengo una esquina Ya tengo una esquina La gente dice que no hay que curarlo Que mejor muere El invisible me atacó por espalda Nooo No puse que me curara por cada ataque Porque no confío en ellos Venga, voy Venga, que podemos hacer Vamos al 66% Uy Podemos Vamos, empújalo, empújalo Vamos Vamos Empujen, empujen Vamos para Vida, vida, vida Vida, vida Estoy a puntito de tener la última Tengo la última Vida Me cagre a dos ahora Solo me falta de vida Tampoco tengo vida Tampoco tengo vida Tampoco tengo vida Bien, estoy en casa de ellos Vamos, empujen, empujen Es que no puedo Estas ruedas no están encatazadas Un minuto Tampoco Ya ves la bandera Si sirve de algo Por lo menos tienes una bandera Esa bandera fue el Yo creo que la bandera cura Nos cura a nosotros Y le hace daño a ellos Hey, 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 hey Pudimos, no? Si Bien Bien Bueno, mira, mira Si querías cambiar de canal No lo cambies Hemos podido Después ya cambiaron hace tiempo Si estás hablando solo No, no, no No, no, no No, no, no Hablo con amigos imaginarios Amigos invencibles Bueno, vamos a aparecernos por allí Vamos a darle tras tras El doctor Johnson dice que No le hagan caso Pero yo quiero quemar cosas como me dicen ¿Quién es el doctor Johnson? El doctor Johnson es el que dice mi madre Que tengo que hacer caso a lo que me diga Que me estás asustando Tu sabes que yo quiero montar una iglesia en realidad, no? Tengo la frase ya lista Hombre, yo pensaba que iba a ser algo más Mira Yo pensaba que iba a ser algo más como Mi pequeño tengo los dulces No, no Tengo muchas frases ya Friadas Ya la iglesia Lo más importante de una iglesia son las frases Después bueno, la fe y todo eso Esta vez es invisible para decir Digo al restaurante Creo que se mató alguien Venga vida, ¿qué pasa? Ay, me han matado Se ve que mis compis no están a lo que Pues no Ay, señor No, no 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 Sí No 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 el reaper de este juego cuando se hace invisible, regresa el daño o que? digo invencible invencible? porque no me dais vida? pon el mickey otra vez porque no te das vida yo te puedo decirte como puedes tener vida cada vez que tu quieras simplemente escondete unos segundos y esperas hasta que te recupera vida bueno están disparando y nos quieren dar trastas aquí están eh? matándome siempre, no tengo vida, nada vida 0.0 va bueno pero como buen time que tenia que aguantar ya trato de aguantar pero si el healer no se lo que esta mis compis están ahí bailando la samba es normal que me mate es normal que me mate la culpa que no se para que me maten venga vamos juntos, vamos together venga Modena, vimpete que nos vamos 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 donde esta el Chiquimura esta ahí paseando con el caballo mira ahí tienen a tu curandera a tu curandera hala uy nos disparan por detrás por el lado dios mio, bueno olvídense de este tanque olvídense de esta partida, creo que esta va a ser una partida empatada oye si pero la primera la ganamos esta la ganan ellos y luego nos queda la última que seria tomar el punto no? en teoría se enterece estoy sufriendo, sufro mas que una cucaracha debajo de un zapato venga mate a uno, mate a otro, venga vamos que podemos, esta un francotirador ya va vida, vida, vida la vida? no hay vida cuidado que ha puesto trampas en el suelo mira ahora te ha dado vida y la he visto dártela venga esto me da vida creo la bandera creo venga venga vamos gente, aquí tengo todo este rodeado yo estaba detrás tuya pollo, quien tiene pollo? como hace falta los pollos ahora estoy chiqui hey la invisible si si si, aquel se puso la bomba a mi lado, la vi toda la bomba a mi bastarda ya esta aqui atrás, al lado mio me da, me da chavo mi bastarda puso su bomba no vamos a seguir quemando me la he llevado pero tarde si? bien que pasa? no sube la habilidad del 89 15 segundos remaining mejor que no suba detenerlo pero si es la ultima ahhh 92 no que no suba bien vamos mira mira, donde esta mi healer 93% ganamos eh eh ganamos eh mira no habia esperanza ya ustedes se me han rendido yo tambien yo estaba tirando ahi la la ventana por la casa bueno no se como puedes tener una ventana hay gente que tira la casa por la ventana imagínense si tienen una ventana por la casa supongo que martilla eh eh recuato y lo lanza no lo que pasa es que tu no piensas la casa la casa real la agarras y la tiras hacia el monitor, que hay una ventana de windows ¡Ey! Aparece ¡Ey! El mejor tanque del planeta, dice ahí Bueno, dice la primera línea, dice los tanques Bueno, no sé ustedes qué estaban haciendo, yo aquí aparezco Estaba gozando ahí sentado, mirando como la gente... No me gusta hablar mal de mis compañeros porque me parece feo, pero ustedes no estaban haciendo ahí nada Bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado Dale like si te ha gustado, coméntalo si quieres jugarlo, si quieres jugarlo con nosotros, es gratuito, ya sabes que lo puedes descargar Y compártelo para que otras personas puedan disfrutar lo que tú y nosotros hemos disfrutado ¡Hasta la próxima! ¡Chao!